¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó Y en todas las aceras nuevamente brilla el sol Ven, únete a la fiesta que te pasa Deriva la muralla Ya la tomate al balcón No seas aburrido Lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa ¿Qué te pasa? No pongas esta cara El amor y desamor Son plumas en el viento Van y vienen sin control Dale tiempo al tiempo ¿Qué te pasa? Acorta la distancia Deja de buscarle ya Estos cinco pies al gato Que no tienes razón En el fondo igual que yo Con el alma hecha a pedazos Vuelves a empezar Siempre de cero ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ya no hay lluvia Ya no hay lluvia Fíjate Ni nubes en el cielo Nuevamente brilla el sol Disfruta del momento ¿Qué te pasa? No pongas esta cara No pongas esta cara El amor y desamor Son solo un accidente No te dejes deprimir Disfruta de la gente ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ay, ¿qué te pasa? Ven para la muralla Ay, ¿qué te pasa? Ay, ¿qué te pasa? Check your body, baby Do the conga No, you can't control yourself Any longer Come on, check your body, baby Do the conga No, you can't control yourself Any longer Come on, check your body, baby Do the conga No, you can't control yourself Any longer Feel the rhythm Of the music Getting stronger Don't you fight it Till you try to do That conga beat ¿Qué te pasa? 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 Podcast ¿Qué te pasa? ¡El YouTube ., BI BI apping , spirituality Aquí Pic ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!